¿Qué es el filósofo de la conferencia? Al final, el público agradecido aplaude roncando. Entonces, vamos a intentarlo. Bien, pues al grano. La filosofía siempre, de alguna manera, pensamos nosotros que es un pensamiento frío, racional, que toma distancia de las cosas, del calor del mundo, ¿no? Y siempre pensamos que, por supuesto, entonces el pensamiento es neutral, inocuo, no tiene ninguna consecuencia, etc. Posiblemente sea eso en la generación en la que se emiten esas grandes sentencias de los filósofos. Pero como muy bien decía Nietzsche, ahora nadie me entiende, pero dentro de 50 años seré dinamita. Y ciertamente eso es lo que le pasó a él, que murió abandonado. De la última edición de su libro, habló Zaratustra, no vendió ningún ejemplar de los 30 que le publicaron, 6 los regaló a su amigo. Pero 50 años después era dinamita, ¿no? Eso es lo que pasa con la filosofía. La filosofía necesita madurar como la buena cocina, ¿no? Que es más sabrosa cuando con el paso del tiempo generaciones van leyendo libros que parece que son diletantes o literarios o que tienen ese regusto estético sobre las cosas que suenan tan bonitas y tan bien dichas por los filósofos, pero que son letales. Uno puede mirar perfectamente a la República de Platón y saber qué consecuencias tuvo y cuántos cadáveres ocasionó y se quedaría sobrecogido. O leer el príncipe de Maquiavelo y ver cómo toda una política después de él está cifrada en el concepto de que el fin justifica los medios. O leer las utopías que siempre acaban en distopías, siempre. Sobre el papel suenan genial, pero luego se convierten en catástrofes, ¿no? Y todo eso son ideas que fraguan por condensación, ¿no? Es como un líquido que se solidifica. Cuando se enuncia ese líquido es suave, se adapta a la piel, corre, te refresca, te trae aire nuevo, te parece que te trae un futuro esperanzador y lleno de promesas, porque casi todos los filósofos ejercen de profetas, no hay ni uno que yo sepa que no ejerza de profeta. Y al final acaba la profecía convirtiéndose en una realidad tremenda, penosa, porque siempre hay alguien que interpreta una lúcida idea y la quiere llevar a la práctica. Y siempre que se lleva a la práctica esa lúcida idea, corre la sangre. Esta es la historia de la humanidad. Yo no me estoy inventando nada nuevo. Bueno, recorred vosotros esto, que esto es así, o sea, crisis del Imperio Alejandro y aparecen montones de movimientos filosóficos o comunitaristas o que se encierran dentro de sí mismos o que plantean utopías. Crisis del Imperio Romano y aparece siempre, o sea, donde haya crisis del Renacimiento y aparece la ciudad del Sol de Campanela, el príncipe de Cabelo. Utopía de Tomás Moro, crisis de… y aparece siempre gente que anuncia un futuro prometedor. Crisis de la Primera Guerra Mundial, que afecta a toda una juventud alemana que siente crepitar el dolor de los padres que han muerto en esa guerra estúpida e infausta. Y esas emociones que se van acumulando de hijos que necesitan la venganza, que buscan resarcir el orgullo herido, reencontrarse a sí mismos, ese es el sueño de Hitler, de tantos jóvenes alemanes, de vengar la humillación sufrida en la Primera Guerra Mundial. Pero el humus, el caldo, donde se cultivan estas ideas políticas que se exacerban y se radicalizan y empiezan a tomar cuerpo, viene de mucho más atrás. Y ahí es donde yo voy a ir. A ver, voy a intentarlo, ¿vale? No me voy a retrotraer mucho más atrás, pero podría hacerlo, porque ciertamente lo que hay de fondo, detrás de una filosofía como es el nazismo, es antiquísimo. Tiene que ver con el gnosticismo, ¿no? El creer que el conocimiento o que las ideas realmente no solamente son una hermenéutica, una interpretación del mundo, de la vida, de lo que sea, sino que son aquellas cosas que están destinadas a cambiar el mundo. Y ese sueño gnóstico está presente siempre en la historia de la humanidad. Nuestro conocimiento es suficiente, autosuficiente, y reclama que tomemos las riendas de la historia y cambiemos el mundo. Sería demasiado lejano. Podría remontarme también al espíritu del renacimiento, ¿no? El centrar, poner al hombre en el centro del universo y despreciar la tradición o dejarla a un lado, porque ahora sí que tenemos esta autonomía, este conocimiento científico que nos va a poder capacitar para poder hacer este sueño de estos profetas que nos anuncian una nueva era. Todos anuncian siempre nuevas eras. El anuncio de Hitler es una nueva era, una nueva Alemania, un nuevo mundo, una nueva humanidad, un imperio. Siempre todos estos grandes visionarios, desde Alejandro a César, Carlos Magno, Carlos I, Napoleón, todos han tenido en su mente que eran elegidos por sus dioses para una misión histórica que ellos tenían que asumir. Y ahí está, ¿no? Podríamos hablar también de la ilustración, pero el tema de la ilustración, el poder que tiene la razón en este momento y el poder del pueblo que irrumpe y la idea de progreso, que son las tres claves de la ilustración, también están dentro de esta dinámica de proyección sobre el futuro que es el nazismo. Pero no voy a ir tan lejos, voy a ir a Hegel. ¿Por qué Hegel? Los que habéis estudiado filosofía en el bachillerato, habéis visto alguna vez una frase de estas que se le queda uno grabado para la selectividad, que es lo real es lo racional, lo racional es el Estado, por reducirlo de alguna forma. Solo quiero que penséis una cosa. Hegel no es cualquiera, es el ideólogo de toda la Alemania del XIX. Prácticamente es el filósofo que se estudia, es el que trae a colación las esencias de lo alemán, del orgullo germánico. Es el ansia de convertir una sociedad dispersa o en una especie de cohesión comunitaria, en una especie de pueblo que aúna todas las síntesis de la filosofía que son para él la consumación del espíritu absoluto en la historia, él lo llama Estado. Y lo llama además Estado total, Estado totalitario. Es una palabra que va asociada siempre a real, racional, totalitario, Estado. Es un cuatrinomio que es absolutamente idéntico, semánticamente hablando. Da lo mismo hablar de total que de Estado, que de razón, que de real, etc. Y todo eso está impregnado de una dinámica interna de la historia que él llama dialéctica y que también es muy importante. Luego os digo cómo aplicamos esto. La dialéctica es un método que vosotros habéis oído hablar de la dialéctica platónica, pero no tiene nada que ver con la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana tiene que ver con Heráclito, no con Platón, que es la dinámica de los opuestos. Es la creencia firme de la filosofía de que lo negativo se positiviza. La tesis es la proposición en la historia, la antítesis es la contrapropuesta en la historia, que se presenta como la negación de lo positivo o de la tesis, ¿no? Y que en esa lucha titánica entre opuestos genera una nueva síntesis gloriosa, unos nuevos significados, una nueva forma de vida, una nueva era, algo nuevo, un orden nuevo, un nuevo orden mundial. Ese es el sueño de todos los grandes emperadores de la historia. Imaginaos, la traducción inmediata de todo esto significa que, de alguna manera, Hegel está justificando que hay una violencia legítima. ¿Quién puede ejercer esa violencia legítima? Que controle el caos, el desorden, etcétera. ¿Quién puede poner el orden con una violencia legítima? El Estado, ¿no? Que queda legitimado por la voluntad popular, que es el descubrimiento de la ilustración. El Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es lo que legitima Robespierre y lo que legitima Voltaire y toda la ilustración francesa, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí uno de los grandes, digamos, hitos del inconsciente colectivo alemán. Nuestro gran filósofo despierta el sentido de lo nacional. Además, está en el contexto del Sturundrang, del romanticismo alemán, que es el redescubrir de los nacionalismos, de las esencias nacionales, del Fallgeist, del espíritu del pueblo, de la música wagneriana, de las mitologías, los nivelungos, las valquirias, el Odín, Thor y toda la mitología escandinava que fluye o pulula sobre la cabeza de estos iluminados, ¿no? Hitler a la cabeza. Pero bueno, veréis que hay mucha más gente detrás. O sea, Hitler nada más que es, digamos, la expresión sublime de este humus vital en el que se mueve toda Alemania. El gran filósofo ha justificado que nosotros estamos llamados a asumir la historia de forma definitiva en una realización del espíritu absoluto en nuestra concreta humanidad porque hemos sido elegidos por esta racionalidad que nos define, que somos nosotros, los alemanes, los germanos, los que tenemos sobre nuestras espaldas esta tradición, ¿no? Pues esto es una de las partes. Otra de las grandes aportaciones de la filosofía es verdad. Yo quiero decir también con Crane, es un filósofo americano que en los años 40, cuando todavía no había la guerra apenas empezado y no se sabía nada del mundo judío y todo este tinglado apenas, ¿no? Ya decía que Nietzsche, que este es un punto interesante también a desarrollar, siempre todos los grandes críticos en las obras de las traducciones de Sánchez de Alianza Editorial siempre defienden que todas las interpretaciones que se hacen de Nietzsche en relación con el nazismo habría que imputárselas a su hermana y a su cuñado, que estaban tan locos que se habían ido a Chile a organizar, o a Perú a organizar un mundo ario perfecto en los Andes, habían fracasado y que ella sí que tenía esta idea pangermanófila de un mundo ario, etcétera, etcétera. Sí, es cierto. Y que ella es la que añade galeradas posiblemente a sus obras también es cierto. Pero Crane dice, y aquí también hay una cosa que decir en descargo de Nietzsche, es decir, Nietzsche no se le puede imputar que sea el origen del nazismo, eso es imposible, imputárselo directamente, porque la filosofía, como dice Adorno, lo que hace es enfriar con argumentos el calor de la lucha, ¿no? Pero no hay nada más atractivo para alguien que no ha conocido el fragor de la lucha que el olor de la sangre y el ansia de guerrear y el ansia de luchar y el ansia de combatir y el ansia de poner sobre la tierra esa sangre que en el fondo, esa efervescencia de la sangre que en el fondo da sentido a la vida y sobre todo a una vida de gente que ha sido humillada y ofendida, en plan Dostoy y Esquiano, después de la Primera Guerra Mundial. Releer a Nietzsche después de los años 20, después de esta catástrofe de la Primera Guerra Mundial, desde este punto de vista es lo interesante, no tanto que Nietzsche estuviera implicado directamente en los efectos de su filosofía sobre el nazismo, sino que el nazismo se siente identificado en Nietzsche, lo lee, lo retraduce, lo reescribe, se comenta, la voluntad de poder, como decía antes José Luis, es uno de los libros de cabecera de la mayor parte de los que se supone que piensan dentro del nazismo y lo que hacen es interpretar el trasfondo de las ideas de Nietzsche, no tanto sus butats de argumentaciones de lo ario y tal, que las hay, que podían ser atribuidas a su hermana o lo que sea, que las hay, no, no tanto eso, porque Nietzsche era tan bipolar, tan esquizoide en algunos de sus momentos, que cuando le rechazan en la catedral de Basilea se quiere cambiar el nombre y ponerse Nietzsche y decir que procede de una dinastía polaca y se desafecta de lo ario, o sea, tiene estas ambivalencias que son, delante de nosotros, Nietzsche se definiría como un bipolar en nuestro tiempo, no, no tanto por eso, sino por las ideas de fondo, porque toda la clave del más allá del bien y del mal y del origen de la tragedia griega, esta especie de irrupción de lo dionisiaco, hasta el final de su vida firmaba como Dionisos, en su éxtasis de locura, cuando ya estaba internada en el psiquiátrico, este Dionisos es el dios como pan, como Odín, como Thor, es el de la orgía, el de la irrupción de la violencia, que es renovadora de todas las cosas, porque la violencia desde el punto de vista de la positivación de la negatividad de Hegel, aunque él rechace a Hegel, está de acuerdo con esto, que la violencia es la que genera una nueva savia social, una savia que es como la sangre que regenera los árboles, ¿verdad? Pues la sangre regenera las sociedades, y esta idea de que Dionisos es purificador, es un catártico y purificador y que renueva todas las cosas, está ahí en el fondo. Entonces, en este ir más allá del bien y del mal, que es esta afirmación de Dionisos como el dios por excelencia, encaja perfectamente en lo que sería luego lo que él llama la moral de los señores, ¿no? La moral de los señores es aquella que está llamada a regir la historia porque es el destino. El fatum, que es la esencia de la filosofía nietzscheana, el eterno retorno de las cosas, el mito del eterno retorno es la repetición de todas las cosas, es la asunción de que la naturaleza tiene esta característica, de que todo lo violento trae las cosas nuevas, que el sucederse de los ciclos de la naturaleza trae todo nuevo, y que de la muerte sale la vida, y que no se pierde nada. Cualquier factor en la circunferencia que muera es irrelevante, porque lo que trae es la nueva irrupción de la primavera, una primavera eterna, en el mito del eterno retorno. Por eso Dionisos es una fiesta primaveral. ¿Y quiénes son los que están llamados a tomar sobre sus espaldas este destino dionisiaco? Los señores. ¿Quiénes son los señores? Los señores es el momento final de la historia. Hay trazos apocalípticos en Nietzsche, porque en el fondo él es un parafraseador del Evangelio. Así habló Zaratustra, es una especie de parodia del Evangelio de San Juan, busca discípulos, busca tíos que se han afirmado siempre a sí mismos por encima del bien y del mal, etc. Describiéndolos como señores que nunca se han reprimido por un código moral, o por una normativa externa, heterónoma, sino que siempre han sido ellos los que se han afirmado en su voluntad de poder decidiendo lo que está bien y lo que está mal, decidiendo lo que es la verdad y lo que es la mentira en sentido extramoral. Esto está profundamente ahí arraigado, en esta mentalidad. Estos señores tienen sobre sus espaldas el designio de aceptar el destino, de haber sido elegidos para sobreponerse contra los esclavos, contra los débiles, contra el rebaño. Ahí Nietzsche mete al cristianismo y al socialismo, los nazis meterán a los judíos. Pero es exactamente lo mismo. Los señores tienen una misión profética en la historia que es llevar adelante estos designios, que les demarca la naturaleza. Detrás de Nietzsche, aunque nunca lo cita, hay una cosa muy importante que es otro de los grandes hitos de la influencia de la filosofía en las ideas que se plasman en la historia y que cuajan en cosas como los tatarismos comunistas o nazis. Y es que, aunque nunca lo cita, evidentemente está de moda. En el año 1860-70, ya se había publicado en el 70 la primera edición de El origen de las especies, el darwinismo estaba metido a tope en el combate dialéctico y de ahí surge algo que luego los nazis también tomarán, que es el neodarwinismo social de Spencer y Heckel, que era un tipo que estaba onubilado por las ideas de Darwin, en que fue a Berle y tal, es el gran ideólogo del racismo alemán, Hans Heckel, ¿no? Pues esto también está ahí detrás. ¿Y qué es el darwinismo? En el fondo es la afirmación de que en la lucha por la supervivencia de las especies, en la primera edición, hablaba de los mejor dotados. Luego tuvo que corregirlo por las críticas que recibió y lo cambió por adaptados y eso cambió todo. Pero en la primera parte, que es la que se queda, en el neodarwinismo social, se entiende perfectamente que si el ario se siente un señor elegido en la historia para plasmar la legitimidad de la violencia dialéctica y que tiene ese destino como un fatum al que tiene que dar una respuesta, encajan todas las piezas del puzzle. Entonces, esta confluencia de ideas filosóficas que se fraguaron antes cuajan porque también hay otro clima de cultivo que es el añadido que hay a la filosofía, que es lo que está pasando en la biología, en la sociología. En la biología, por ejemplo, uno de los grandes, digamos, inspiradores de Heckel también es Galton, Francis Galton, que era primo de Darwin. Es el primer eugenesista o el primer racista que aboga por la selección natural de la especie humana. Dice que la selección natural, perdón, cultural. Él es un tipo que trabaja mucho con el pedigrí de los caballos, de las razas de los perros, etc. Y abogaba porque se implementase con una selección cultural porque la naturaleza era muy lenta. Entonces, ¿para qué castigar a las generaciones futuras con lastres de malformados, discapacitados, etc.? Cuando se podía hacer, como se hace con los animales, mezclar razas bien dotadas y generar una nueva especie fortalecida para el futuro. Tengo las citas, o sea, yo no me estoy inventando nada, si queréis os las doy. Pero bueno, es igual, porque Galton luego, es traducido por el estructuralista Wilhelm Buntz, en su teoría del racismo, abunda aún más en esto. Es necesario hacer una especie de colaboración con la naturaleza para evitar el desgaste energético de la naturaleza implementando selección cultural, que las parejas, etc. Como ha contado él antes, lo de las chicas arias, bueno, Hitler tenía todo un equipo de sementales femeninos y sementales masculinos para aparearlos, para generar esa raza pura de individuos que mejorasen la raza. Esta eugenesia genocida está inspirada en Galton. Lo digo al paso porque Galton era un burgués británico de alta sociedad, riquísimo, etc. Y para deciros que no son tan malos, malísimos los nazis solo, porque en los años 20 ya en los Estados Unidos había también programas eugenésicos y en Suecia también. Y en Suecia incluso en el año 75, ya pasados veintitantos años después de la Segunda Guerra Mundial, había una esterilización de los discapacitados, había programas adecuados para hacer una selección cultural de las disfunciones sociales, porque no puede cargar la seguridad social con ese lastre tan terrible, de cargar con gente que no es productiva. Bueno, pues esta influencia que viene de la biología o la sociología, en aquella época también Gustave Le Bon, que era el primero de los grandes que empezó a investigar el tema de las masas, que era un tema interesante, o Tarde o Tocqueville, después vendrían Freud y Ortega, incluso hablaría de eso, pero Gustave Le Bon ya hablaba de un fenómeno que es el fenómeno de las masas. El fenómeno de las masas es muy interesante porque aquí es donde viene también esta psicología social nazi que entiende lo importante que es el mimetismo para arrastrar un pueblo a la locura y a que no piense y a que simplemente obedezca o que simplemente se deje arrastrar por la corriente, porque es imposible entender el fenómeno nazi si no se entiende que lo que hay es un arrastre inconsciente mimético de gente que simplemente se deja llevar por la mayoría y se deja llevar por la corriente porque eso le da cierta seguridad psicológica. Eso ya estaba anunciado en la sociología de Le Bon como aquello que iba a ser y aquello que iba a ser es que en el siglo XX es el siglo de las paradas militares lo habéis visto que se siente cuando desfilan en el patio en el clip que nos ha puesto sientes esa atracción de convertirte en un colectivo en masa en desaparecer como persona perder tu individualidad de alguna forma tu autonomía tu libertad de pensamiento engarzarte dentro de esta corriente ¿por qué? porque sabes que la corriente arrasa todo lo que pilla y te tienes que dejar llevar por ella no te puedes oponer a ella ese fenómeno mimético estaba ya en la sociología de la que estoy hablando como diciendo esto es lo que crea lo que hace fuertes a los pueblos y esto al final cuando se convierte en una creencia hagamos fuertes a los pueblos pues creemos esta masa ¿cómo lo hacemos? uniformémosles hagamos paradas militares el gesto del High Hitler esa identidad con los lemas los gritos el eco que forma esta especie de coro de corifeo trágico ¿no? que alumbra esta despersonalización está ahí en lo profundo del fenómeno de la masificación del nazismo de cómo un pueblo que estaba dividido internamente cuando Hitler llega al poder una gran parte del parlamento del Reichstag estaba dividido entre comunistas y luego de la República de Weimar y unos cuantos liberales y algunos otros alucinados que había por ahí ¿no? y había sacado pocos diputados Nietzsche ¿cómo se pasa en diez años a tener una mayoría absoluta? trabajando la educación trabajando el mimetismo trabajando la juventud mimetizándolos etcétera por eso es tan importante esta reflexión que estáis haciendo ahora porque él decía que sentía cierto cierta reticencia a afrontar este fenómeno yo ninguna porque desde que vi la ola la película está fantástica y luego me enteré que era un experimento psicológico que se hizo en Estados Unidos y que es una cuestión real dije ah se puede repetir y entonces ¿por qué no va a haber que afrontar hacer un autoanálisis crítico de la historia de la humanidad si eso se puede volver a dar? y el otro día leía en el periódico que habían hecho un análisis sociológico en el Ministerio de Educación sobre resumo en España por lo visto hay 256 grupos de ultraizquierda radical y 56 de ultraderecha radical muchos de la derecha están asociados al mundo del fútbol etcétera etcétera el mundo del fútbol es un parapeto es una especie de escudo psicológico de una realidad más profunda en el fondo es el resentimiento del hombre que vive de alguna forma relegado en el mundo social o en el mundo tal y que expresa esa violencia descargando sobre el chivo expiatorio o sobre una identidad nacionalista detrás de una camiseta por eso las banderas los colores nacionales la identidad generada por la mimetización pon un trocito de la ola que quiero que veáis es un experimento que se hace en Estados Unidos en un instituto un profesor intentando explicar lo que es la autocracia le propone a los alumnos que hay una forma empírica de saber si ese fenómeno es un fenómeno que pertenece al pasado o es algo que se puede revitalizar una y otra vez entonces les propone jugar a esto a hacer una clase práctica de autocracia entonces les empieza a preguntar ¿qué es lo fundamental para volver a poder justificar un gobierno autocrático? y entonces empiezan uno a opinar ¿la disciplina? sí la disciplina lo habéis visto ¿no? el militarismo que decía él la obediencia tal ¿qué más? empiezan a decir un icono un signo de identidad ¿y cuál podría ser este? y a uno se le ocurre esto en lugar de Heilhilder hacer esto y ahí viene lo de la ola ¿no? y ah y podríamos hacer un signo claro yo hago grafitis pinto muy bien enseguida aparece la ola como una especie de esvástica mítico mística con la que se identifican todos en una noche invaden de olas toda la ciudad pintadas en las puertas en las paredes etcétera ¿cuál sería el otro signo de creación de esta necesidad de arropamiento afectivo que tiene el ser humano que se siente atomizado individualizado y que solo sentimos mucho frío pero juntos sentimos mucho calor ¿cómo se podría hacer esto? sentir el calor emocional en una sociedad desestructurada individualista en un estado de decrepitud de humillación como la que se vive después de la primera guerra mundial y en este momento en la ola lo que se está viendo en los actores que protagonizan esto es que uno tiene la familia destruida el otro no le quiere nadie el otro es un turco que vive en una Alemania que no le acepta y le rechaza como emigrante va describiendo un poquito esa especie de desestructuración social ¿cuál sería el siguiente? y dice alguien el uniforme y entonces proponen que al día siguiente vayan todos a clase vestidos de blanco ahora ya estamos completos pero Jules Bauman y Frederick Klausen querían apuntarse también ya estamos completos ¿Denis? ahora que somos tantos pienso que necesitamos un nombre muy bien ese era mi siguiente punto a tocar ¿tenéis alguna propuesta? Sinan el escuadrón del terror en serio por favor ¿Denis? el club de los visionarios Marco la ola se te tenía que ocurrir a ti encaja de perfección es bueno es verdad Tim el tsunami un poco excesivo Kashi la base el pacto el gigante blanco el círculo interno los resucitados el centro el centro suena bien ¿alguien tiene alguna otra idea? Fijaos una cosa importante para ahí ella levanta la mano ¿sabéis esa escena de la lista de Slinder que está el gueto de Varsovia está siendo arrasado por el la Gestapo y toda la película es en blanco y negro y de repente aparece una niña vestida de rojo paseándose por en medio ¿no? esa nota de color el color de Spielberg evidentemente está pensando en en este sacrificio sangriento que hay detrás de toda ideología de toda paranoia filosófica en la cual para que haya un orden social tienen que desaparecer los que son distintos sea por la etnia lo ario o sea por lo obrero empresario capitalista en el comunismo o sea lo que sea nuestra identidad y la salvaguardia de la igualdad es por la eliminación del diferente y ese diferente es sacrificado el proceso sacrificial está en el fondo de todas las culturas ¿no? pues eso es lo que representa un traje rojo la sangre en estado puro por eso no le hace ni caso levanta la mano para opinar pero ni la escucha la ningunean ya no pertenece al grupo inmediatamente señalada como chivo expiatorio y le costará sufrir esa persecución porque hasta el novio tiene que enfrentarse a ella porque quiere pertenecer a la ola etcétera etcétera es el señalar al diferente como alguien sobre el cual se puede descargar aquello que cuya descarga nos crea la identidad y nos sentimos una unanimidad la unanimidad se fragua en el uniforme se fragua en el lema se fragua al compartir la misma idea el gritar los mismos gritos en señalar al mismo culpable aquel que no se quiere adherir a la masa unánime entonces bueno la película sigue y no la voy a destripar vedla vosotros pero todo esto para deciros es que las ideas filosóficas que fundamentan un espíritu un humus en el cual nos movemos y somos como diría Ortega en generaciones van fraguando convirtiéndose en una especie de inconsciente colectivo y ahí está esto que hemos dicho esta idea del racismo esta idea buntiana o galtoniana de la eugenesia de la limpieza racial esta idea del neodarminismo social de la lucha por la supervivencia de la cultura aunada a la naturaleza en esta selección de los mejores esta idea del señor de Nietzsche esta idea de los señores quiero decir esta idea de la dialéctica hegeliana del estado como totalidad del estado que sustituye al padre esto se da muchísimo en el nazismo hay datos que están ahí en los anales en las actas del nazismo de cantidad de hijos que denunciaban a sus propios padres por no ser lo suficientemente nazis y que los llevaron a los padres a la cárcel por ser ellos identificados con las juventudes nazis o ser arropados por el grupo de amigos eran capaces de traicionar a la familia bueno esto es tal sinergias de este tipo hay muchísimas la película está llena de este tipo de cosas interesantísimas la necesidad de encontrar un enemigo que es lo que hace que luego salgan a la calle o se sientan todos unidos porque encuentran que los anarquistas es un antagonismo que genera también mi identidad y hay estas luchas tribales de tribus callejeras en las que se va desarrollando la película y al final también hay una especie de mecanismo de expiación nada más seguimos para adelante más cosas hay otro punto importante también en la propia historia de Alemania que hay que tocar con toda honestidad ¿no? tanto el y también hay que decir lo que es verdad que lo dicen todos ¿no? que lo que hay detrás del nazismo no es un cristianismo luterano ni un cristianismo católico evidentemente sino que lo que hay es un neopaganismo Heidegger o Heidegger como queráis llamarlo que fue rector de la Universidad de Berlín en los últimos años del nazismo de la hegemonía nazi y nunca dijo nada al respecto de por qué mantuvo esa pertenencia como rector de la Universidad de Berlín es un tipo interesantísimo es el padre de la posmodernidad y es un filósofo muy serio pero hay una cosa que es evidente y no hay lugar a dudas en un comentario que hace a un articulito comentando lo que piensa él del espíritu de los pueblos que también es un desarrollo interesante porque el espíritu de los pueblos es toda una ideología dentro del nazismo pero no me voy a detener en ello dice que la forma de poder Alemania volver a rescatar sus esencias es un la necesidad de encontrar un dios obviamente cuando habla de ese dios no penséis ninguno que está refiriéndose a Jesucristo o a Yahvé judío está refiriéndose a Dionisos evidentemente él es un lector de Nietzsche un adorador de Nietzsche y sabe que solamente un acto de violencia final puede poner en orden las cosas y esto lo dice en un momento de éxtasis y donde la refriega y la pérdida de la guerra ya casi era inminente y es un tema duro de roer pero ¿qué es lo que está diciendo Heidegger en el fondo? Si solo un dios nos puede salvar lo que él está haciendo es todo lo que yo he estado diciendo durante todo este tiempo en el cual todo el mundo me ha profesado culto en la filosofía alemana un culto además curioso porque Hannah Arendt sabéis que esta judía fantástica de la que ahora os hablaré era alumna suya y fue amante etcétera o sea es curioso este tema pero a lo que voy continuamente hacía profesión de fe en lo griego ¿qué es lo griego? él habla de un retorno como si hubiera que cerrar el paréntesis del cristianismo como la gran catástrofe alemana y volver a antes del cristianismo este retorno a Heráclito es de alguna forma el retomar de nuevo a Hegel y ponerlo otra vez en el candelero y volver a adorar a Dionisos en el fondo volver a justificar que la naturaleza en estado puro se recicla a sí misma se purifica a sí misma es la justificación de esta naturaleza violenta que sería la violencia heracliteana bueno bueno pues a lo que voy ¿qué papel juega el cristianismo cuando realmente en la filosofía alemana lo que hay es una desafección respecto de esto es una desafección pero en los intelectuales en el pueblo el pueblo siente algo que es importantísimo rescatar hay grandes es verdad que Lutero en un momento determinado cuando atacaba a la iglesia católica en los primeros escritos después de las declaraciones de Wittenberg hablaba de que es insoportable ver como la iglesia católica persiga a los judíos etcétera en 1525 bueno pues 26 años después en sus escritos habla echando pestes del mundo judío con frases que tengo aquí entresacadas que son escandalosamente duras llamando las ratas hay que perseguirlas son la esencia del mal etcétera etcétera en el alma del vulgo que nunca es cristiano pero que siempre está impregnado de esa pátina de cristianismo cultural que es la identidad nacional como el cristianismo alemán luterano cuaja profundamente esta mentalidad Lutero dijo que los judíos eran esto bueno pues eso hay que decirlo es verdad también hay que decirlo que ese es el vulgo luterano porque los grandes intelectuales del luteranismo Bonhoeffer Karl Barth Bonhoeffer además fue mártir y era un pastor luterano que se opuso a Hitler y que acabó en la horca en los últimos días de la segunda guerra mundial lo decían con claridad que le pasa a nuestro pueblo que ha sido absorbido por una ideología y ha perdido su identidad que papel juega aquí lo religioso cristiano en el mundo del nazismo en el fondo detrás de todo esto lo que hay es esta es la interpretación también de Adorno y de Horkheimer y de algunos otros el nazismo es un paganismo es un retorno a las esencias eracliteanas o dionisiacas por lo tanto ¿qué ha pasado para que la pátina cristiana no haya podido sobreponerse sobre el paganismo y haya triunfado al final el reconocer la esencia nacional como un éxtasis de violencia como es la irrupción de Dionisos en las aldeas griegas que entraba arrasando y matando machacando a todo el que pillaba por medio etcétera y luego le descuartizaban se lo comían esas historias ¿qué ha pasado ahí? pues porque el cristianismo nunca realmente ha hecho una lectura crítica del paganismo cuando los bárbaros de alguna forma avanzan en el imperio romano lo único que entienden es que el sacrificio de Dionisos el diasparamos el descuartizamiento de Dionisos es exactamente igual que el sacrificio de Cristo y han seguido haciendo exactamente lo mismo llamándolo misa, eucaristía o celebración de no sé qué cosa que lo que hacían en sus ordalías en sus aquelarres en su culto al fuego etcétera pero por todos los lados se ve que la cultura alemana retrotrae se retrotrae siempre a lo pagano la quema de libros en las plazas es 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 un reducto atávico de las fiestas del fuego de las fiestas primaverales Brunilda es el ejemplo clave de la que es sacrificada en una pira en un altar etcétera que es el éxtasis de Wagner en este sentido que a Hitler le gustaba tanto el culto a Parsifal el propio Hitler se vestía de Parsifal y era fotografiado y pintado en cuadros como Parsifal es verdad que Wagner lo cristianizó pero Parsifal era un mito heroico escandinavo que tenía que ver con esto con lo épico con el caballero artúrico germánico que era Arturo para los ingleses era Parsifal para los alemanes esta identidad con lo germánico pre cristiano está ahí y con esto enlazo con otro de los grandes temas que hay detrás y es lo que acusan muchos por ejemplo Powell en el retorno de los brujos dedica dos o tres capítulos al concepto de de culto esotérico del nazismo la cantidad de amigos y correligionarios de Hitler que eran rosacrucianos que hacían que mezclaban la mística nazi con las esencias de la magia y el misticismo primitivo de de lo ario es permanente ellos creen que son la reencarnación de estas esencias arcaicas ¿no? de la Alemania pre romana y pre cristiana este esoterismo está representado en los símbolos la esvástica la esvástica es una cruz céltica que se puede encontrar también en los Vedas en la India y que expresa el eterno retorno del ciclo de la vida sin fin la naturaleza que la muerte y la vida en ese ciclo sin fin se justifican como irrelevantes ¿qué más da un ser que otro? ¿qué más da un animal que otro? es el tratamiento la cosificación del hombre o la conversión del hombre en cosa que hace que su persona sea irrelevante porque forma parte de un ciclo infinito de vida y muerte la esvástica representa esta cruz céltica que es la mística de la vida o de la naturaleza en un ejercicio de perpetuación o de revivificación permanente ¿no? unos animales tienen que ser depredadores depredadores de otros más débiles para vivir y perpetuar la vida de la naturaleza el ario se siente un depredador y la debilidad está bien manifiesta en aquellos que son degradados por el nazismo como no personas porque no son arios sean gitanos sean judíos sean homosexuales o sean lo que sea ¿no? este punto es el paganismo subyacente que no logra la cultura cristiana sofocar y que siempre está ahí permanentemente queriendo salir a flote evidentemente va detrás de una parafernalia cristiana pero lo único que hay ahí es paganismo ¿no? es decir culto a la violencia culto a la sangre culto al sacrificio que es lo que había detrás de todas estas culturas tendría que explicaroslo y eso requeriría siete o ocho sesiones más pero esto es lo que hay ¿no? evidentemente también hay otra cosa que decir Hannah Arendt nos decía los orígenes del totalitarismo a ella le tocó tuvo el suerte ¿habéis visto la película esa? de Hannah Arendt es interesantísimo pero os recomiendo que la veáis qué pena no haberlo pensado antes para poneros el discurso que ella hace en la universidad cuando vuelve le encarga un periódico le encarga a Hannah Arendt que vaya a cubrir la noticia de que han encontrado a H. Mann que fue el comandante del campo de concentración más el funcionario que sin tomar una decisión moral al respecto fue un criminal ¿no? programaba todos los trenes que iban a Auschwitz y no se preocupaba nunca a dónde iban esos trenes dice él bueno lo encuentran en Argentina era un nazi huido como tantos otros y la fundación Bicenthal que los buscaba en todos los lados en algunos sitios los ejecutaba directamente cuando los encontraba pero a Eichmann se lo trajo prisionero y montaron un teatro en un juicio en Jerusalén al respecto ¿no? que recordaba los juicios de Nuremberg pero se hizo ad hoc para él mira a ver si encuentras el discurso de Hannah Arendt cuando el New Yorker me encargó que cubriera la información del juicio a Adolf Heichmann yo supuse que el tribunal tenía un solo objetivo cumplir las exigencias de la justicia no era una tarea sencilla porque el gran tribunal se enfrentaba a un crimen que no había sido tipificado en los códigos de sus leyes y con un criminal de un tipo que la sociedad no había visto desde los procesos de Nuremberg aún así el tribunal quiso definir a Eichmann como a una persona enjuiciada por sus actividades no tenían la intención de juzgar el sistema ni la historia ni ningún ismo ni siquiera el antisemitismo tan solo a la persona el problema vino cuando el nazi Adolf Heichmann rechazó insistentemente cualquier acusación que tuviera que ver con lo personal como si no tuviera nada por lo que pudiera ser o castigado o perdonado él protestaba una y otra vez ante las acusaciones del fiscal diciendo que él nunca había llegado a hacer nada por iniciativa propia que jamás había tenido intenciones de ningún tipo buenas o malas que él solamente había cumplido órdenes este argumento habitual de los nazis demuestra claramente que el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera y que para hacerlo no es necesario tener ningún motivo o fuertes convicciones o corazones crueles o intenciones malévolas basta simplemente con negarse a ser persona y por eso a este fenómeno he querido llamarle la banalidad del mal señorita bien ahora viene ahí un judío que protesta porque en el fondo lo que está diciendo Hannah Arendt es que no excluye ella a que un judío hubiera podido ser igual de cruel que un nazi y que muchos de los judíos colaboraron con los nazis en el propio maltrato de sus hermanos había mucha policía judía que actuaba en los campos de concentración y le ponían la estrella de David pero tenían una porra y llevaban a sus hermanos y tal pero lo importante de este discurso sabéis en que consiste en que Eichmann es verdad que tenía dos libros de cabecera era un funcionario el tema de una Alemania obediente donde el valor de la obediencia al Führer era una cuestión de seguridad psicológica era muy importante porque te evita pensar el que otro decida por ti la libertad es insoportable por eso Eric Fromm un gran psicoanalista con Wooden Rage que analizaron muy bien el fenómeno del totalitarismo el libro de Eric Fromm lo dice todo el miedo a la libertad el hombre tiene miedo a la libertad necesita obedecer a mi me da seguridad que tu pienses lo mismo que yo y que te vistas como yo me crea mucha intranquilidad si un grupo viene diferente de mi a maltratarme o viste de forma diferente me crea incomodidad inseguridad el arropamiento afectivo como se logra mimetizando y como se mimetiza la gente cuando obedecen a un solo pronóstico a un solo líder a una sola idea y ponen en marcha esto bueno pues los dos libros de cabecera de Eichmann que lo dice en el propio juicio dice yo porque tenía que interrogarme a donde iban los trenes y quien era yo si era yo un peón en la partida de ajedrez era un peón y había alguien que decía el peón mueve a cuatro reis o el peón mueve y come caballo porque tenía que plantearme nada dice yo tenía muy clara cual era mi función era obedecer el libro de cabecera de Eichmann era la crítica de la razón práctica de Kant una Alemania además como él nos ha descrito de lo más educado de Europa todo el mundo iba clase de ética todo el mundo podía haber entrado en discusión con los grandes filósofos que leían a Hegel en alemán o leían a Platón en griego la cultura alemana era vamos importantísima ¿cómo es posible que el libro de la crítica de la razón práctica libro de cabecera de Eichmann convierta al mal en una banalidad por el imperativo categórico yo hago lo que debo hacer y quién me dice lo que debo hacer lo que debo hacer es aquello que yo quiero que me hagan a mí ¿qué me da garantías a mí de que lo que me hagan a mí de alguna forma asegure mi vida hacer aquello que los demás quieren que yo haga la deducción es inmediata no hay más que sacar una conclusión hagamos todos lo mismo y ya está no preguntemos no critiquemos etcétera ¿qué voy a hacer yo contra la corriente? o sea esta moral del deber kantiana estaba inoculada en el alma de todos los alemanes se trataba de un deber para con el Estado porque yo al Estado se lo debo todo esto es interesante porque desde el punto de vista de lo que es la historia el éxito de Hitler consiste precisamente en esto que una Alemania en la crisis del 29 que está hecha polvo que un paro enorme pagando el armisticio hambrunas etcétera el pleno empleo les convierte el orgullo nacional se convierte en una especie de mantra que consiste en no le pagaremos a los aliados las deudas contraídas por la guerra pues bum 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 y entonces ¿a quién vamos a obedecer? al que nos ha sacado de la miseria al que nos ha convertido de nuevo en una potencia al que otra vez nos hace sentir el aire imperialista como dice Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo el problema de Alemania era la reverberancia se dice la reverberación permanente del imperio del imperio del imperio sacro germánico o sea que hay que remontarse muy atrás la memoria colectiva la memoria histórica de la que se habla tanto etcétera en los alemanes es está fresca es la memoria colectiva de lo que pasó en la primera guerra mundial que requiere venganza no podemos ser un pueblo humillado cuando somos tal ahora la venganza de Alemania consiste en que son la locomotora económica de Europa han triunfado en lo económico perdido en lo militar pero es la historia esta tortilla permanente que de tanto darle vueltas en la sartén se quema y al final volverán otra vez no sé si en los alemanes no sé si en donde no sé si en que ideologías se pondrán de moda pero evidentemente la eugenesia no es algo que haya pasado de moda está a la orden del día el totalitarismo ahora podríamos hablar de que el totalitarismo es estas mayorías soft que funcionan como dictaduras por la opinión de la mayoría y que nos dicen lo que tenemos que pensar lo que está bien y lo que está mal y que nos lo inducen a través de sutiles programas de televisión series telediarios periódicos etcétera siempre el hombre está en esta tensión de repetir la historia una y otra vez porque lo que hay de fondo que es lo permanente es básicamente estas cuatro ideas filosóficas que cuajan perfectamente y solo me falta decir una estas que os he dicho ya una y otra vez de creer todos en que la violencia hay una violencia legítima que restaura un orden perdido todos tenemos en la memoria un eco del paraíso y si hay un eco es que hubo un paraíso y ese paraíso lo alojamos en la noche de los tiempos y eso es a lo que queremos todos llegar y el problema es donde cifrar ese paraíso si es en la etnia si es en una identidad en la noche de los tiempos si es un territorio si es un un paraíso místico pero el eco existe porque todo el mundo quiere utopías y todo el mundo quiere resarcirse del desorden del caos de la inseguridad del miedo a la libertad a tener que tomar decisiones a ser autónomo a pensar por uno mismo refugiándose en lo que piensan los demás en la masa anónima en la masa mimética hay miles de cosas que decir como estamos de hora para terminar quisiera dejar en el aire la pregunta que hace unos cuantos siglos lanzó un judío que se llamaba Spinoza ¿por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación? y os dejo con esa pregunta porque yo creo que un programa universitario que nos capacite para un pensamiento crítico que pueda evitar que se repita la historia requiere tomar conciencia de la historia y adquirir un compromiso ético con ella de no dejarnos llevar por las corrientes miméticas de no hacer lo que todos hacen de pensar de alguna manera que lo que tenemos que buscar en todas las acciones que hacemos es el bien para el otro como si fuera para mí mismo este es la regla de oro que Kant intentó traducir pero que luego convirtió patéticamente en este imperativo categórico que fue mal interpretado por Eichmann pero esto es lo que hay yo citaría por último al maravilloso von Heffer el mártir luterano que murió en una horca hemos sido testigos de acciones malvadas para reconstruir la catástrofe no necesitaremos genios ni cínicos ni menospreciadores de hombres o refinados tácticos sino de hombres sencillos humildes y rectos e incluso gente de la ELU eso lo dice Monjefer lo de la ELU seguro pero yo estoy convencido en que en vuestra genialidad sois así sencillos humildes y trabajadores por la paz lo de la ELU lo de la ELU Gracias por ver el video.